quería mostrar que hoy fui a un supermercado acá en argentina está difícil la importación pero parece que se están relajando y están llegando cosas nuevas que antes no se veían tanto pero ahora cada vez se están viendo más en este caso es un glitter light peps que viene a ser un erizo este yo tengo un pajarito tengo un ratón tengo una cacatúa son una serie de animales que tienen sonido y movimiento y salió este erizo que yo no vi muchos vídeos por eso me sorprendió que haya llegado acá a la argentina y bueno lo tuve que comprar así que le muestro este es el erizo había este y color azul pero bueno como novedad me gustó más este fíjense representa un erizo de esos que tienen pincho también vienen accesorios como la casita pero bueno todavía el accesorio con la casita eso salía muy caro para empezar quería ver que era esto de un erizo y me compré esta cajita de shopkin que bueno en realidad los shopkin no los colecciono mucho pero son muy lindos cuando puedo me compro alguno pero no me obsesionan mucho pero también como habían llegado cantidad y no estaban tan caro compré una cajita a ver esto como se enciende supuestamente tiene que tener ya pilas acá tiene el botoncito de encendido y apagado vamos a prender bueno camina de hecho está bueno un erizo siempre quise tener un erizo un erizo sandía bueno ahí se hizo bolita no sé cuándo es, voy a ver hermano cuando toca algo se hace bolita ahí se hizo bolita y se hizo bolita bueno voy a ver hermano este es el erizito tiene roditas y cuando le tocas la nariz se hace bolita un erizo verde medio raro pero bueno me gustó el color y acá abro los shotkins bueno espero que haga algo más este no hace sonido, no hace nada solo anda vamos con esto acá tengo una tijera esta sería la serie cuarta edición la cuarta creo que yo compré la 1 y la 2 así que espero que hayan cambiado en algo estos son tipo como muñequitos chiquitos como si fueran productos de un supermercado para el que no conoce ya hoy en día los chicos todos lo conocen a los shotkins y acá se empezaron a ser famosos a partir de que empezaron a llegar porque acá casi no llegaba nada a ver de paso quiero decir otra vez maldita aduana que acá te complican la vida esto que vienen a hacer fíjense son como dos gatitos yo diría que que dice no madrin china bueno ahora que no se después díganme en los comentarios que le parece que puede ser eso si esto un sillón sé que hay una serie que son mousse le dice mousse es la marca china que son mascotas porque miren acá en la cajita ven que ese verde es como un perrito parece sería bueno no tengo ninguno que sea animalito voy a empezar a investigar si hay shotkin animalito bueno chicos eso es todo le quería mostrar este erizo que me llamaba la atención para que quiera saber que hace pero me parece que no hace casi nada solo camina y cuando le toca la nariz se esconde bueno eso es todo chao soy Tamago Marce les mando un saludo espero que les haya gustado y comenten y denle like chao